Comenzó a circular algunas versiones en distintos establecimientos de nuestra ciudad en el caso de un supuesto acoso de un docente en la secundaria A1. Se abrió una investigación y hablamos con su director. El viernes pasado hicimos una jornada de acuerdos de convivencia con un plenario, con todos los chicos en el patio y de ahí, de la escucha, surgieron inquietudes y necesidades que tenían las alumnas y los alumnos de hablar de una situación particular con un profesor. Así que los invitamos a que el lunes, que es este lunes pasado, tuviéramos una reunión de delegados y de todos los alumnos y alumnas que quieran hacer comentarios. Bueno, el lunes la tuvimos. Nos acompañamos profesores también y el equipo de orientación y a partir de esas denuncias de situaciones de acoso llamamos al inspector y nos indicó que empezáramos a hacer una investigación simple hacia un profesor que era el que era nombrado como supuesto acosador. y significa esta investigación simple labrar actas y entrevistas con docentes, con alumnos, pero con sus respectivos adultos a cargo, padres o tutores y con el implicado también darle la posibilidad de que haya un descargo por parte de él y todo eso se eleva a inspección y se aplicará a las medidas estatutarias que los docentes tenemos en nuestro estatuto. Y bueno, eso es lo único que en esta escuela ha ocurrido. Sí, creo que había, vos nombraste escraches en las redes, pero bueno, institucionalmente nosotros nos manejamos con la charla y las denuncias. ¿Cuál es la situación de los docentes? La situación es que hay uno que está en investigación, en una investigación como te conté simple. El resultado de esa investigación, el estatuto lo establece o sanciones o en una instancia grave es el desplazamiento, el alejamiento del profesor de las aulas. En el caso que se dio a conocer en los últimos días, ¿es de larga data? ¿Fue en el inicio del ciclo lectivo? Mirá, sabíamos que había tenido complicaciones en otra escuela secundaria, pero nosotros un poco también creíamos que iba a saltar en esta instancia del plenario donde le estábamos consultando a los chicos qué inquietudes tenían o qué querían modificar o qué problemas tenían. Bueno, era el momento de decirlo. Por suerte lo empezaron a decir. Y también hay que resguardar a los menores, a los menores, respetar sus tiempos para decirlo. O sea, si bien les había pasado, no se animaban a decirlo, ni acá, ni sus padres. Y entonces estos espacios de escucha me parece que son buenos porque ayudamos a que se animen y hablen. También lo vamos a escuchar a Damian Montero, pero en este caso como director del Terciario 200, en su carácter de director del Terciario 200, en función de que allí también se produjo un escrache, pero a otro profesor. Gracias.